¡Suscríbete al canal! Que Dios les bendiga y a seguir siempre adelante en esta misión tan importante y tan bonita que Dios nos ha encomendado a nosotros como medios de comunicación. Desde la parroquia San Raimundo de Peñafuert, San Carlos, hasta Tate, les decimos muchas felicidades y asimismo les mandamos un fuerte abrazo. ¡Bendiciones! ¡Suscríbete al canal!